Se va a realizar en Salsipuedes una actividad que tiene que ver con este día, jornada de prevención del Día Mundial de la Diabetes, y para eso vamos a conversar con la licenciada Jordana Molina, a quien ya tenemos en comunicación, y es una de las encargadas de esta actividad, así que le vamos a preguntar a ver de qué se trata esta invitación que nos vas a hacer. ¿Qué tal, Jordana? ¿Cómo estás? Buen día, te saludamos desde Buena Vista Radio. ¿Qué tal? Buenos días, Tomás. Un gusto. Y a todos los oyentes también. Bueno, eso. Un poquito sobre la actividad. Sí. Bueno, desde ya, invitar a toda la comunidad, tanto de Salsipuedes, Ríos Ceballos y localidades vecinas que quieran asistir. Esta es una jornada, como bien lo dijiste, de prevención, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se va a desarrollar en el predio de los algarrobos, ahí enfrente del Super Mami, en Salsipuedes, y desde las 16 a 20 horas. Bien. Esta actividad tiene un logo que es, entre todos, promovemos hábitos saludables. Bien. ¿Por qué dicho logo? Bueno, conmemorando, sabiendo que es el Día de la Diabetes, y teniendo en cuenta que hoy en día las enfermedades cardiovasculares, incluidas diabetes y otras enfermedades no transmisibles, tienen muchos factores de riesgo en común, como la alimentación inadecuada, el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo, entre otros factores. Bueno, y que estos factores de riesgo son modificables, hacemos mucho hincapié en eso. Que podemos modificar la mala alimentación, hacer mayor actividad física, y de esta manera prevenir distintas enfermedades, y entre ellas las diabetes. Y en el caso de las personas que ya padecen diabetes u otra enfermedad no transmisible, mejora su calidad de vida, el hecho de realizar actividad física y mejora nuestra alimentación. Claro, para que se entienda la diabetes, es esta enfermedad que se puede llevar con un tratamiento, que por ahora no tiene cura, siempre lo decimos también en nuestro programa, no tiene la cura, pero sí es una enfermedad de tratamiento, para que la gente también entienda. Exactamente. Eso. Sí. Y que hay un muy buen acompañamiento, que se puede hacer un acompañamiento muy saludable, por cierto, para llevar esta enfermedad. Totalmente. Por eso en esta jornada constamos con distintos stands, dentro del que va a estar el consultorio de Procordia, que es justamente donde hay un equipo que atiende a las personas que padecen diabetes, y bueno, ahí también se le realizará los distintos controles, también para captación, en aquellos como es una enfermedad silenciosa, que por ahí no presenta síntomas, entonces es muy importante el hecho de un control de glucemia, y también, bueno, hay distintos tests que nos ayudan, además del laboratorio, para... Y algo también muy importante, Jordana, es la actividad física, que bueno, es algo que acompaña, esta especie de sedentarismo que tenemos en estos tiempos nuevos, que son estar mucho tiempo en la compu, estar viendo mucho tiempo sentado, y no hacer mucha actividad, Bueno, hoy también tenemos una invitación para poder movernos, ¿no? También. Exacto, exactamente. Esta actividad tiene dos áreas, una área de distintos stands, sobre los beneficios de la actividad física, alimentación saludable para celíacos y diabéticos, también tenemos lo que es la área, va a estar incluida la salud bucal, porque todos hacemos un abordaje integral de la salud, importante también tener la boca sana, también vamos a tener el acompañamiento del área de promoción ciudadana, porque desde el área de género, como también influye para una buena salud, cuando hay un problema diabetes u otro, lo relacionado a violencia de género, maltrato, bueno, la alimentación saludable, el hecho de poder tener una huerta orgánica en la casa, un espacio recreativo para niños, porque también sabemos que la problemática aborda tanto niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿no? en la patología, y bueno, también de paso, va lo que sepa, testeos de archivis y sífilis, en este caso asesoramiento, y también contamos con artistas invitados, y también muy variados, tenemos por ejemplo, vamos a tener la presencia de la orquesta del IPTIM, General Sabio 61, qué bueno, sí, lo hemos tenido también aquí en la radio, han sido invitados, muy buenos, ¿no? Qué buena onda, ¿y qué más hay? Contanos, dale, perdóname, te interrumpí. También, también tenemos danzas folclóricas, unas dos academias, una de niños, Caricia del alma, que nos va a acompañar, y una academia de danzas de adultos y adultos mayores, que también nos parece hermoso, que podamos compartir con ellos, y también tenemos, vamos a contar con un humorista, Marcos Ontivero, porque la sonrisa también es muy saludable, poder sonreír. Eso. Y para finalizar, tenemos, vamos a finalizar con mucho movimiento, como lo habías dicho Tomás, que es tan importante esto del ejercicio, así que con el ejercicio y el baile, para finalizar dicha actividad. Che, qué bueno, qué bueno. ¿Vos estás en el lugar en estos momentos, Jordana, estás ahí? En este momento, justo estoy acá, hace unos minutitos estuvimos en el previo. Eso, haciendo la previa, digamos, preparando todo. Exactamente, preparando todo, sí. Y bueno, no me quiero olvidar también de agradecer, bueno, a todo el equipo, el equipo interdisciplinario, a la Dirección de Salud, la doctora Ceballos, y al Intendente de acá de la Municipalidad de Saltipuedes, Marcelo Bustos, que siempre nos acompañan y apoyan en todas las actividades de prevención que realizamos. Claro, está buenísimo. Y a ustedes por transmitir, transmitirnos, transmitirle a la comunidad e invitarnos. No, buenísimo, buenísimo que podamos hacer esta nota y que podamos también invitar a los vecinos, vecinas que muchas veces pasan los días y no nos damos cuenta, muchas veces pasan desapercibidas estas fechas, y en el caso de la diabetes, como bien decías en un momento, una enfermedad silenciosa, pero que en este día por lo menos le vamos a dar visibilidad y vamos a contar con esto. También te escuchaba cuando hablabas sobre el humor, una muy buena terapia también ante cualquier enfermedad. Así que muy buena la invitación y te agradecemos muchísimo, Jordana, por este momento con la radio. Muchísimas gracias a ustedes y estamos para cuando nos necesiten. Ahí está. Buenísimo, amigos. La invitación hecha para hoy, 14 de noviembre, Jornada de Prevención, Día Mundial de la Diabetes.